Haremos películas ¿Habrá que hacer películas? Pues ahí... Ahí... Menos mal que tenemos aquí la fotógrafa oficial Controlling Rock and roll para la carrera, chicos Esto va a empezar en breve Venga, que voce, que voce A ver, tocad yo, que no sale la película Por eso quiero... Que no sale, bueno, no se te ve, eh Hay más gente como yo, eh ¿De qué es? Los news... Está fichado, ha soltado el dinero ¡Suscríbete alлетando! Soscríbete al canal ¡Hola! Bueno, bien Andrea A correr, a correr, a correr, a correr, a correr. ¡Gracias a todos los participantes! ¡En quedarnos todos en nuestro día chicos! ¡En nuestro día! ¡En el entrenamiento! ¡Ya vamos a una vez! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!